¿Sabe quién tiene amor por este país? Ay, yo sé, ella está allá muy dispuesta. Sí. Pero es un argentino que ama mucho Colombia. Y está con Liz Ardila, Liz. ¿A quién tienes por ahí? Sí, señores, ustedes lo han dicho muy bien. Amor por nuestro país, amor por Colombia, pero ante todo muchísimo amor por el ciclismo. Y pues aquí me encuentro con el argentino, Mario Zapato. Mario, bienvenido, bravísimo, ¿cómo estás? Hola, Liz, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es un placer enorme poder estar en Bogotá y poder estar en mi querida Colombia. Bueno, yo sí quiero preguntarle a este hombre, primero, ¿qué tal la madrugada? Ay, no, no. Odio, es lo único que no me gusta del ciclismo, las madrugadas. Yo soy muy trasnochador. Allá en mi casa siempre sé acostarme muy tarde. Y bueno, para mí arrancar a las 4 de la mañana es como que la hora normal de que uno se acuesta. Pero cuando uno está haciendo lo que le gusta y cuando uno va a ver algo que ama tanto como lo es el ciclismo, pues vale la pena. Ah, sí, me encanta para mí. Yo siempre digo que tengo el privilegio de vivir de lo que me gusta. A mí me gusta narrar ciclismo y poder venir acá a narrar este evento tan especial, tan mágico, con tantas estrellas y con tantos ciclistas. Es algo muy fuerte y cuando sonó El Despertador hoy sonó duro, pero cuando te das cuenta de lo que venís a hacer, te agarran ganas y uno lo disfruta mucho. Sí, te alegra. Y aparte de todo con este paisaje tan hermoso que tenemos como la Plaza de Bolívar, con tantos monumentos, tantas palomitas, todo lo lindo que hay aquí en Bogotá. Pero bueno, Mario, tenemos en estudio, ahí está Marce, está Sandrita, está Moni y ellos también tienen preguntas para ti. Chicos, ¿qué le vamos a preguntar a Mario? Aquí estábamos, Mario. Bueno, pues para arrancar, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar esta maravillosa invitación y pues bienvenido siempre. Esta es tu casa, tu familia, bravísimo. ¿Cuáles son las expectativas hoy en esta competencia para algunos y para otros que lo están haciendo como aficionados? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me han invitado un montón de veces, pero bueno, como yo vivo en Buenos Aires, se me complica poder estar... Pero hoy ya ganamos. Hoy fue el día. Sí, sí, buenísimo. Y no, bueno, como expectativa, yo creo que el hecho de poder disfrutar una primera Gran Fondo en Bogotá es algo que la verdad parecía muy difícil. Hay que cerrar toda una ciudad, una ciudad capital y que pueda haber sucedido tener más de 5.500 ciclistas. El nivel de estrellas que estaban. Yo recién me dicen, ah, va una foto arriba del puente y estaba conmigo en la foto Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Mariana Pajor. Y yo los miraba y decía, wow, estamos hablando acá de las máximas leyendas de la historia del ciclismo, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Están todos juntitos acá y junto a ellos una enorme cantidad de estrellas. La verdad que es un evento sorpresivo porque hasta hace dos o tres meses no se sabía nada de esto y que haya salido tan bien es un éxito rotundo. Tengo preguntita para ti, ¿has analizado el trazo? Hay de 60 y 115 kilómetros, has visto, recorre nueve localidades importantes de la ciudad, pero ¿cómo lo has visto ese trazo de ambos? Y sobre todo comparándolo con otras carreras de Gran Fondo en el mundo. Mario. No, la verdad que, bueno, ya el hecho de arrancar subiendo el verjón a cualquiera aficionado ya te mete miedo. Y a uno, por ejemplo, como yo, que vengo, que vivo, yo vivo literalmente sobre el nivel del mar, ¿no? Vivo en una isla, en mi casa, y venir acá a 2.600 y saber que suben a 3.300 metros, yo solo ya me ahogo desde el vamos. Y de ahí bajar y poder subir. Yo creo que la subida de patios es la subida que más se sube en el mundo diariamente. Realmente me cuesta encontrar otra subida que tanta cantidad de gente la suba diariamente y, bueno, poder hacer eso en el marco de una Gran Fondo es algo realmente espectacular. Así que la verdad que yo quiero felicitar a Egan y a todo su equipo porque haber logrado esto, insisto, en una ciudad capital pasa en muy pocas partes del mundo. Casi no llegamos, casi no cumplimos la cita. 15 kilómetros aproximadamente del Gran Fondo y más o menos 55 del Medio Fondo. Pero hablemos sobre los terrenos que van a tener que atreverse a competir nuestros ciclistas colombianos hoy. No, el tema son las trepadas, ¿no? Estas dos trepadas que suman unos 20 kilómetros aproximadamente con mucha dureza, con un porcentaje muy alto, por si hay gente que está viendo el ciclismo. Bueno, si hay gente que está viendo, seguramente ya los habrá subido y los conoce. Lo que yo siempre digo es que en este tipo de carreras, Gran Fondo de Aficionados, disfrutar la subida o sufrir la subida, pero hay que tener mucha, mucha, mucha precaución en las bajadas. Son lo más peligroso que tiene el ciclismo y uno a veces, como tiene otros ciclistas al costado, quizás se envalentona un poquito más de lo que corresponde, suelta un poquito más el freno de lo que corresponde y, bueno, suele ser un poco peligroso. Pero siempre mi recomendación en las carreras para aficionados es, disfruten, hagan todo lo que quieran en la subida, pero en la bajada bajen muy despacio y con mucho cuidado. Con precaución. Mario, ¿cuánto tiempo se estima que debe durar o que debe una persona hacer este recorrido? Y depende de qué tipo de persona, ¿no? Los que van a correr a fondo yo creo que van a estar entre tres horas y cuarto, tres horas y media, o sea, ya deben estar por llegar en un ratito. Los más rápidos de todo y después, bueno, yo creo que va a haber gente que va a tardar seis, siete, ocho, nueve horas, no tengo ninguna duda. Yo tardaría mucho más. Si no me dan una bicicleta motor, tardaría mucho más. Eso estaba pensando yo, ¿cuánto me demoraría yo en hacer ese recorrido? Uy, no sé, yo creo que me tendrían que empujar en algún punto. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta por allá? Sí, por acá. Sí. Ah, bueno, yo tenía una pregunta del clima. Dale, dale, dale. ¿Por qué? Porque, Mario, o sea, nos hemos dado cuenta cómo ha estado lloviendo en Bogotá, son lluvias torrenciales. Se preveía un poquito, hicieron un análisis del clima porque son arroyos básicamente los que alcanzan también a correr por parte de esas rutas que se establecieron. O sea, íbamos a la de Dios más o menos, pusimos los huevitos en el ancianato para pedirle un buen clima. No, mirá, en ese sentido, el ciclismo siempre, lo único que no se puede prever es el clima, lo único, lamentablemente. Pero bueno, me dijeron que estuvo lloviendo toda la semana, yo llegué ayer, vi que llovió a la tarde, la verdad que es horrible la lluvia en el ciclismo porque aún torna mucho más peligroso y piensen que hay gente que está acá desde las 3 y media, 4 de la mañana esperando para largar a las 6 de la mañana y si hubiese estado lloviendo esas 2 horas abajo del agua es horripilante. Y bueno, recién escuchaba, ¿no?, el padre, ¿cómo era el nombre? Pablo. Pablo. Bueno, por ahí le echó la bendición al ciclismo también y hoy no llovió ni una gota y está nublado justo para que el sol tampoco los dañe. La verdad que hoy Dios quiere que esta carrera se haga acá y se disfrute mucho en Bogotá. Las predicciones dicen que vamos a tener una temperatura de 13 grados centígrados, que sí va a estar nublado, humedad de 87 y vientos de 8 kilómetros por hora, o sea, clima favorecedor. Bueno, ojalá que así se mantenga a lo largo del día. Oye, una última preguntita y que ya nos vamos con una dinámica de fotos contigo para hablar de algunos ciclistas. ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cuál es tu récord? ¿Cuál es la máxima distancia que has recorrido en ruta o en montaña y cuánto te has demorado? Lo tiró a matar, ¿eh? Sinceridad total. Como ciclista aficionado creo que soy un mediocre narrador de ciclismo. Un buen narrador. O un buen hasta ahí, bien y punto. No, la verdad que yo creo que por el hecho de andar en bicicleta, uno entiende el sufrimiento que significa estar arriba de la bici y por eso valoro tanto lo que hacen los deportistas. Yo de verdad más de dos horas, dos horas y cuarto no puedo estar arriba de la bicicleta. Entiendo el sufrimiento y lo padezco lo que ellos hacen. A ellos les gusta, por supuesto. Pero bueno, creo que cualquiera que se sube a una bici, una vez yo siempre lo digo mucho en las transmisiones, ¿no? Cuando ven, ah, están paseando. Le digo, bueno, sí, súbanse y traten de alcanzar 40 kilómetros por hora de promedio. Traten de tocarlos. Les doy la bicicleta del que quieran, de Egan, de Nairo, de Río, el que quieran. Y llegar a 40 kilómetros por hora es imposible, parece. Bueno, ellos lo mantienen 5 o 6 horas, ¿no? Y uno va aprendiendo y yo lo mío, la verdad que mi fuerte es admirarlos. Subo a la bici, pero lo mío es simplemente para andar en bici, para decir que ando en bici, tomarme fotos, entonces, me tomo muchas fotos y bueno, y después las voy distribuyendo en la semana. Dicen que Casa de Herrero es a donde palo. Ah, sí, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Estás en el podio de los mejores relatores deportivos. Bueno, vamos con esta dinámica. Te vamos a tirar un nombre y nos dices una frase. Lo primero que se te venga al corazón. Y arrancamos por este nombre que es grande. Egan Bernal. Egan Bernal, es el joven Maravilla, la máxima alegría de la historia del ciclismo de Latinoamérica. Ahí está. Siguiente imagen. Nairoman, 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 no es un ciclista, es Nairoman. Bueno, me quitaste la frase. Para mí, Nairoman es la máxima leyenda que tiene el ciclismo de toda Latinoamérica. Una persona, un amigo y alguien que a mí literalmente me cambió la vida. Ok. ¡Go, Rico, go! Este muchacho dijo esa frase, Mario Sabato, y se volvió hasta una marca comercial. Marca personal y marca comercial. ¡Go, Rico, go! ¿Me han dado derechos? Mi querido Toro Durrao, para mí es la alegría, es la chispa, es el hombre que le abrió las puertas a la nueva camada de los ciclistas. Y bueno, te diría que es mi mejor amigo dentro del ciclismo mundial. Este nombre que voy a tirar es interesante. Daniel Felipe Martínez. Yo creo que el tigre de Soacha, para mí es la gran ilusión que nos ha devuelto en este año. Que, bueno, yo cuando llegué este año a RCN, muchos me decían, es el peor año, porque el ciclismo ya está en baja, porque el ciclismo ya va a desaparecer. Y aparece un Dani Martínez regalándonos el subcampeonato del Giro de Italia. Y creo que eso es lo que nos ha devuelto a todos, ¿no? Nos devolvió la ilusión. Este lo decimos juntas, Moni. Sí, Mariana Pajón. ¡Ay, ay, ay! Nuestra campeona. La admiramos un montón. Yo a Mariana le tengo un cariño muy, 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 muy grande. Gracias a ella las puertas de Colombia a mí se me abrieron con mi primera narración de Mariana en aquellos Juegos Olímpicos del 2012. Y bueno, gracias a ella pude conocer este país que tanto amo. Así que imagínense lo que siento por la leyenda histórica del BMX mundial. ¡Ah, doblemente campeona! Muy bien, vamos un poquito atrás en el tiempo a esos clásicos de ciclismo. Los que abrieron el camino para las nuevas generaciones. Y tenemos que hablar de Emilio Cochise Rodríguez. Martín Emilio. El gran Martín Emilio es el, como bien lo decís, ¿no? El que abrió el camino. El que puso a Colombia en el nombre del ciclismo mundial. Y bueno, aparte es un personaje divino al que quiero realmente muchísimo. Ok. Este que también abrió el camino, pero ya con título en mano, ¿no? Con trofeo en mano. El gran Lucho Herrera, el jardinerito de Pusacazugá. Bueno, es una leyenda muy grande, un gran amigo, un personaje divino. Siempre me dijeron, el día que lo entrevistes, mirá que no es de mucho hablar. Y fui a la primera entrevista y tardamos una hora cuarenta de entrevista. Así que desde entonces, si yo ya le tenía un aprecio, imagínense después de que él me reciba diciéndome, como una moto. Y yo casi me muero ahí cuando Lucho me dijo así. Este muchacho, como va a nombrar a continuación, iba como una moto, pero a veces mucho en función del otro. Por eso se le denomina el gregario de oro de todos los tiempos. El señor Fabio Parra. Bueno, Fabio, bien lo decís, ¿no? Gregario de oro, pero que también se las ha ingeniado para brillar por nombre propio. Y bueno, ha subido a podios, ni más ni menos que el Tour de France. Un fenómeno, una gran leyenda y que junto a Lucho ha marcado una historia muy, muy grande del ciclismo. Ese gesto, ¿no? Ese gesto que es inolvidable en la Vuelta a España, donde se ceden el turno mutuamente Fabio y Lucho diciendo, bueno, usted no ha ganado, gane usted. De un ejemplo, de un ejemplo en el mundo esa imagen, Mario, hace unas décadas. Sí, totalmente. Y fue, creo yo que, si bien lo decía Martín Emilio, fue el que abrió las puertas, ellos dos hicieron famoso al ciclismo bien, bien grande acá en Colombia. Obviamente que es un deporte que está arraigado en la cultura, pero ellos hicieron que Colombia fuese conocida mundialmente y que los ojos empezaron a mirar para este lado. Bueno, pero ya hablamos de estas grandes glorias que han venido sonando a lo largo de los años, que han dejado el nombre de nuestro país en alto. Pero Mario, yo quiero que hablemos de las nuevas promesas. ¿Se escuchan nombres por ahí de jóvenes ciclistas? Uy, sí, la verdad que hay nombres, ¿no? Nosotros este año, yo tuve por primera vez el privilegio de poder transmitir la vuelta de la juventud y de conocer a muchos talentos jóvenes que de a poquito van a dar el salto a nivel mundial. El hecho de Diego, pescador, del que todos venimos agolando. Mucho orillo. Y ya está en un equipo World Tour. Y bueno, esperar, esperar que surjan. A mí conozco muchos chicos entre 15 y 18, pero no me gusta quizá nombrarlos porque después les cargamos una presión que todos queremos que sean el nuevo Nairo, el nuevo Rigo, el nuevo Egan. Pero hay, hay talento y yo creo que van a seguir surgiendo y que juntos iremos descubriendo esos nombres. ¿Crees que podemos volver a soñar siendo campeones ganadores? No, no tengo ninguna duda que va a suceder, no tengo ninguna duda porque acá levantas una piedra y hay un ciclista, así que de alguno bueno, bueno, van a salir seguros. Talento es lo que tenemos aquí en nuestro país. Moni, ¿tú querías preguntar algo? Sí, quiero lanzarme ahorita para un rapidito, pero antes de eso, para no desviarnos del tema del ciclismo, te quería preguntar, ¿cuál es el tramo más complejo en una carrera, en una competencia de ciclismo? ¿Cuál es ese momento clave que marca definitivamente la historia de una competencia? Bueno, yo creo que hay dos movimientos claves. Primero, la montaña. Cada vez que la montaña dice presente, la carrera sabemos que va a cambiar. Y últimamente las pruebas de contrarreloj individual están marcando el camino en las grandes vueltas. Y bueno, es en el punto donde tenemos que afilar el lápiz para seguir produciendo ciclistas, porque ahí es donde los extranjeros nos están dominando. Entonces, creo que es un punto clave para el ciclismo mundial. Hemos crecido en el plano, hemos crecido en el terreno llano, porque fue siempre nuestro tendón de Aquiles. Pero aparecieron nombres también que empezaron a llamar la atención en este terreno. ¿Qué nos falta para ser ciclistas más completos? No solo brillar en la montaña, sino defendernos en el terreno llano. Yo creo que eso viene de un proceso, desde muy chicos, que hay que hacer un proceso que pueda generar que seamos ciclistas ya completos. Antes marcábamos diferencia en la montaña, mucha diferencia. El problema es que ahora los países rivales vieron que les sacábamos diferencia. Entonces, aplicaron todo su entrenamiento para estar a la par en la montaña. Entonces, equiparados en la montaña, ellos nos siguen sacando con la tecnología, el proceso y la preparación, ventajas en las pruebas de crono. Y creo que eso es el punto clave. Ya en los vientos, en los abanicos, ya no perdemos terreno, pero sí en la crono. Creo que el punto clave que tenemos que mejorar son las pruebas de contrarreloj. Bueno, Mónimo, ahora no tiene propuesta a esta hora. Rapidito, pimponeado. Rapidito, pimponeado, sí, señora. Listo. Vamos entonces con la primera. ¿Te gustan los rapiditos, Mario? Tiene cara que sí. Sí, sí, por supuesto, me encanta. Expertos rapiditos. Los rapiditos colombianos, tienes un merequetengue, ¿listo? Pasito con el invitado. Atención. ¿Cuál es tu cazao favorito? ¿Mi qué? Cazao. Si vienes tanto aquí, vienes tanto a Colombia, tienes que saber qué es un cazao. ¿Cazao? ¿No saben qué es un cazao? Yo sé que es un cazao. Empezó cuchilla, empezó cuchilla, Mónimo. ¿Y no lo mató? Esta es una palabra, vean, 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 esta es una palabra para los que no sabían y se acaban de enterar. Ni siquiera yo sé. No, yo tampoco. ¿Sí? Le la pusiste para arriba. El cazao son estas combinaciones extrañas que hacemos en Colombia, que a muchos extranjeros, pues, les parece que son cosas. Fusión gastronómica. ¿Cómo que el agua panela con queso? No, ya te digo, desayunar caldo de costilla. Ah, el caldo de costilla. No puedo creer que desayunen caldo de costilla, no lo puedo entender, mi cerebro no me lo permite entender que coman un caldo de costilla a la mañana. A primera hora me hacen comida, muy bien. La palabra colombiana preferida, la que más usas, ¿se vale? Le ponemos pito, le ponemos pito si es una que estás... Sí, me encanta, yo la uso mucho, pero me han dicho que depende en qué ciudad se puede decir y en otras no. A ver. Depende del contexto. Sí. ¿Pero cuál es? La puedo decir. Sí, suavecito. Qué chispa, parce, me encanta. Qué chispa. La chispa, pero bueno, no sé si se puede decir en todos lados. Sí, se puede decir. En ese contexto sí se puede decir. Cantante y canción favorita colombiana. Bueno, no hace falta decirlo, pero el poti de los Grammy, el señor Carlos Vives. El poti. Y bueno, para mí la canción favorita es El orgullo de mi patria, porque la escribió porque yo se la pedí y encima tengo el privilegio de estar en esa canción de Carlos. Claro, donde escribe a los ciclistas, ¿no? Que va contando esa historia, El orgullo de mi patria. Muy bien. Mario, una pregunta, sé sincero. La mujer colombiana, ¿qué más linda te parece? Y eso que hay harta, vaya. No, lo que pasa es que la mujer colombiana más linda es cuando mi señora me acompaña acá a Colombia. ¡Ay, Dios mío! Sí, se salió por la tabla. Pero es un político, Mario Sában. Sí, que imagínense. Destino turístico colombiano que le recomiendas a cualquier extranjero. Yo les recomiendo, bueno, qué sé yo, muchos, sinceramente muchos, siempre que me preguntan los mando a lo típico, ¿no? A Cartagena, Santa Marta, porque sé que ahí voy a la fija y van a volver locos y enamorados. Pero yo los invito siempre a que reconozcan otros lugares. Qué sé yo, mis hijos, por ejemplo, son fanáticos del Eje Cafetero. Y uno pregunta y dice, ¿qué? Sí, bueno, les encanta el Eje Cafetero. Y el otro día mirábamos unas fotos del Parque de los Colibrí, que son fanáticos, y ahí está ahí en el Eje Cafetero. Y poder conocer lugares, qué sé yo, el año pasado, no, el anterior fui al Río de los Siete Colores. Son lugares que cualquiera que uno conozca, ya directamente decís, esto no puede ser que exista, que sea real. Así que creo que Colombia es demasiado linda, demasiado linda, y por eso me siento un orgulloso embajador de Colombia para el mundo. Y si te piden a ti... Ay, pero el bravísimo para nuestro invitado. Ay, yo quería cerrar con una. ¡Rapidito! La interrumpió el rapidito, hombre. Cerrar con una palabra que describa Colombia para ti. Amor. Colombia es amor, sin dudas. Y la ñapa, ¿a qué te sabe Colombia? ¿A qué me sabe Colombia? A pasión. Colombia es pasión. Acá viven todos con mucha pasión, me encanta. Ya empiezan a vivir las navidades, y estamos en noviembre y ya están viviendo las navidades. Amo Colombia por esas cosas. Pasión. ¿Y qué les puedes decir a las personas que desde ya ya tienen armado el arbolito? No, que los admiro. Yo amo la Navidad. Allá en Argentina, recién el 8 de diciembre se arma el arbolito. Y yo veo acá que ya están todos vestidos de Navidad, de navideño, y me encanta, me encanta. La verdad que en ese sentido, cómo disfrutan la vida es maravilloso. Realmente en esta tierra, y no es una... Bueno, toda Latinoamérica, ¿no? No somos tierras y pueblos muy fáciles de vivir, pero acá lo viven con mucha felicidad, y eso a mí me encanta. Bueno, pues yo soy una de esas personas que ya armó el arbolito y que soy muy navideña. Pero bueno, Mario, yo creo que todos queremos saber sobre tu actualidad. Te hemos visto pues como narrador deportivo en el canal RCN, narrador de ciclismo. Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, la verdad que estoy muy feliz. Este es mi primer año en canal RCN. Es una apuesta muy grande de transmitir las mejores carreras del ciclismo mundial. Y bueno, yo, para mí fue un desafío muy grande, después de muchos años en otra cadena, y llegar acá, cómo me recibieron en el canal, cómo me recibieron en Colombia, cómo nos sigue la gente en las transmisiones. Creo yo que ha sido muy, muy positivo. Yo estoy muy contento, muy feliz, porque el nombre RCN está ligado al ciclismo, ¿no? Y desde siempre. De hecho, hay una carrera muy famosa, el Clásico RCN, que tiene ese nombre, y que le apuestan fuerte a mi deporte, y eso para mí es maravilloso. Yo soy un enfermo del ciclismo, y este año transmitimos más de 140 días de ciclismo por nuestra pantalla. El año que viene van a ser más, y estamos pidiendo más carreras. Así que, nada, llegar a un lugar donde le apuestan con tanta fuerza a mi deporte es algo maravilloso. Bueno, Mario, pues realmente nosotros aquí en Colombia te queremos, te adoramos, admiramos mucho el trabajo que vienes desempeñando, el apoyo que le das a todos nuestros ciclistas, y de verdad, te admiramos. Y chicos, el bravísimo para hoy es a Mario Sábato. Y mira, te queremos tanto que te tomemos un regalito. Para estos fríos bogotanos, la tacita, para que te tomes tu cafecito, y la cobijita para que te arrunches. Hasta mañana. Excelente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Me han invitado un montón de veces y nunca pude estar, porque bueno, como vivo lejos, nunca pude estar, pero siempre quería mucho cariño de siempre, de toda la producción, de todo el equipo. La verdad que son unos genios. Y bueno, nada, la próxima espero poder acompañarlos ahí en el set, cuando ande con tiempo. Algo que no me sucede mucho, pero bueno, si ando con tiempo los estaré visitando. Que se repita. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!